En esta gran casa del arte, de la cultura, donde suceden tantas cosas lindas participando junto a todas las personas aquí presentes de esta sexta entrega de premios del concurso Antonio Dalmaceto Vamos a comenzar, no sin antes, agradecer especialmente a la familia Dalmaceto que cada año nos acompaña desde el primer día que les llevamos la preguesta También les quiero contar que cada uno de los premios son de artistas y comercios de santo Las estatuillas han sido confeccionadas con un molde de hace bastante tiempo de María Rocha, Florencia Orrego, Cora Terzaghi y las plaquitas son de El Alajero Los libros, los premios son de librería Cronopio es una nueva librería, buscan en las redes sociales de Arroyo Dulce de Editorial Serial y de la librería Nueva Paradoja Agradecer especialmente también la gran tarea que han tenido quienes han hecho la curaduría del concurso Nico Perak, Estela Peretier y Hernán Carbonell han hecho un gran trabajo así que también les voy a pedir un fuerte aplauso para ellos y a la casa que nos recibe a la Escuela de Música Municipal que siempre abre las puertas para que todas las personas que quieran llevar adelante iniciativas aprender música lutería bueno, en fin, la infinidad de actividades que se desarrollan aquí dentro siempre están bien predispuestos especialmente a Tofi Maciel que es el Vice Director de la Escuela de Música A continuación Hernán Carbonell nos va a leer un texto titulado La Función del Cuentista de Antonio Dalmaceto Más grande todavía Este texto se publicó en Página 12 lo elegimos con el equipo de trabajo porque se trata justamente de lo que muchos de ustedes hacen que es la función del cuentista está ambientada en un lugar El Bajo ahí donde vivía el Tano y frecuentaba esos hermosos bares con hermosos personajes El Bajo madrugada en el Bar Verde me encuentro con Tuzitala el moreno tamborilero que hace años supo ser cocinero jefe de una tribu de antropófagos reflexivos en África Tengo una historia para usted me dice Tuzitala me la relató un misionero que capturamos en la selva un tal Spencer Holst tipo curioso había aprendido el idioma de los gatos y hablaba con ellos como si fueran personas la cuestión es que ya estaba por tirarlo a la olla cuando dijo que quería contarnos una historia a la gente de aquella tribu le enloquecían los cuentos Bueno, me gustaría contarles cómo funciona el concurso literario de Antonio Dalmaceto las personas que participan envían a la dirección de cultura por correo postal o lo entregan personalmente un sobre con otro sobre adentro en uno de ellos nos encontramos con el texto firmado con un pseudónimo y en el otro conocemos la identidad de la persona las personas del jurado se encuentran por primera vez con el texto con el pseudónimo una vez que seleccionan el material recién ahí conocemos quiénes son las personas que han escrito cada uno de los textos y les contamos que vamos a empezar con la premiación de los textos que han sido escritos por autores y autoras inéditos o inéditas luego vamos a ir con los autores publicados y vamos a empezar primero por las menciones para luego terminar en el primer premio así hacemos la intriga hasta el final la mención figuras poéticas imágenes consistentes un lenguaje trabajado a cincel la melancolía de una lejana infancia en el campo caballos que atraviesan pajonales hasta perderse en el horizonte todo bajo una densa niebla que lo cubre todo el título de la obra es la niebla el seudónimo es fantasma y su autora es Ana María Mondino mencionar la siguiente mención para también felicitar a todas las personas que han escrito pero que hoy no han sido premiados incitarlos a que sigan escribiendo que sigan participando y también a quienes no han participado por lo que no van a recibir ningún premio que lo hagan en las próximas ediciones que es una experiencia muy hermosa bueno vamos por la siguiente mención lo que hemos destacado de este texto es que lo cotidiano se vuelve costumbre y a la vez es una alteración es una historia obrera de resiliencia la vida por encima de los escombros y un comienzo hermoso la suma de las felicidades no siempre da felicidad el título es La despedida el pseudónimo es Babu y la autora es Beatriz Tati Soler aplausos aplausos la historia obrera y la autora es